Lo revuelve en todo, y me vuelve loco Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, que al llegar la aurora No me digas adiós, no dejes ir el llanto De tantas canciones, de una luna rompa Por tantas promesas, que se van volando Que me vuelven loco Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré Y yo, no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas